Las meses de rumores por fin confirman la noticia, habrá película live action de Barbie y Margot Robbie dará vida a la muñeca más famosa del mundo. De acuerdo con tribuna, el fabricante de juguetes Mattel y el estudio de cine Warner Bros. anunciaron el martes que se asociaron para filmar la película, que será protagonizada por Robbie, de 28 años, quien también será productora, dijeron las compañías en un comunicado. Ellos son los ganadores del Globo de Oro 2019. Recordemos que, en octubre pasado, The Reporter informó que la compañía Mattel había recuperado la opción para realizar una versión cinematográfica de imagen real de su popular muñeca y junto a Warner Bros. Y se tenía en mente que Robbie fuera su protagonista. Robbie, quien fue candidata al Oscar por su papel protagónico en la película de patinaje sobre hielo, y, Tonya, dijo que esperaba que la película, tenga un impacto muy positivo en los niños y las audiencias en todo el mundo. Pero, acusan a actor de Disney de acoso sexual y a muñeca Barbie tiene ya 60 años en el mercado y varias series y películas animadas pero su versión live action es algo que chicos y grandes esperan. Aún no sabemos el título, ni la trama, mucho menos la fecha de estreno pero es una cinta prometedora.an. ¡Suscríbete al canal!